No puedo ir, no puedo seguir, sin tu necesidad, el que te quiero, solo quiero llegar, no puedo volar, que llena tus manos, que llenen el tiempo de ti, no quiero volar, y que llena tus manos, y que estás abriendo tu rostro, y te mueves de mí. ¡Bravo! No puedo ir, no puedo seguir, te voy a salir, no puedo seguir, sin tu necesidad, el que te quiero, solo quiero llegar, no puedo volar, sin tu necesidad, el que te quiero, no quiero volar, sin tu necesidad, el que te quiero, no puedo seguir, sin tu necesidad, el que te quiero, no quiero volar, sin tu necesidad, el que te quiero, no quiero volar, sin tu necesidad, el que te quiero, no quiero volar, sin tu necesidad, el que te quiero, no quiero volar, sin tu necesidad, el que te quiero, no quiero volar, 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 no quiero volar.